Martin Heidegger, la pregunta por la cosa. Los distintos modos de preguntar por la cosa. El preguntar filosófico y científico. En estas lecciones planteamos una pregunta de las que pertenecen al ámbito de las preguntas fundamentales de la metafísica. Reza así, ¿qué es una cosa? La pregunta ya es vieja. Lo único permanentemente nuevo en ella es que debe ser renovadamente preguntada. Acerca de esta pregunta, ¿qué es una cosa? Se podría iniciar, por de pronto, una amplia conversación, aún antes de que esté realmente planteada. Estaría justificado, en cierto sentido, ya que la filosofía está en una situación desfavorable cada vez que comienza. No así las ciencias. Ellas siempre poseen, a partir del representar, del opinar y del pensar cotidianos, un acceso y un tránsito inmediatos. Si se toma como única medida de todas las cosas el representar cotidiano, entonces la filosofía será siempre un desvarío. La comprensión de este desvarío de la actitud pensante sólo se puede lograr por un desplazamiento repentino. Por el contrario, las exposiciones científicas pueden comenzar inmediatamente con la presentación de su objeto. En este caso, el plano elegido no se abandona más, aun cuando las preguntas lleguen a ser cada vez más complejas y difíciles. La filosofía, al contrario, varía constantemente sus puntos de vista y sus planos. En ella, por eso, no sabe uno con frecuencia en qué se está. Para que esta confusión inevitable y a menudo saludable no se acentúe demasiado, es necesaria una reflexión preliminar sobre aquello que debe ser preguntado. Por otro lado, eso trae consigo el peligro de que se hable extensamente de la filosofía sin pensar conforme a su manera. Emplearemos esta primera lección y sólo ésta en reflexionar sobre nuestro propósito. La pregunta reza. ¿Qué es una cosa? Se presenta enseguida una duda. Se siente uno tentado decir, usar y gozar las cosas disponibles, apartar las cosas que obstaculizan, proveerse de las cosas necesarias. Todo eso tiene sentido, pero no se puede hacer nada con la pregunta qué es una cosa. Así es. Con ella no se puede hacer nada. Entenderíamos muy mal la pregunta si quisiéramos demostrar que con ella se puede hacer algo. No, con ella no se puede hacer nada. Esta afirmación acerca de nuestra pregunta es tan verdadera que la debemos entender hasta como una determinación de su esencia. ¿Qué es una cosa? Es una pregunta con la que no se puede hacer nada. En verdad no es necesario decir más acerca de esta pregunta. Dado que esta pregunta es ya muy vieja, tan vieja como el comienzo de la filosofía occidental en la Grecia del siglo VII a.C., será útil caracterizar brevemente la pregunta también en su aspecto histórico. La tradición nos ofrece una pequeña historia acerca de esta pregunta. Platón la ha conservado en su diálogo teeteto. Se cuenta de tales que mientras se ocupaba de la bóveda celeste y miraba hacia arriba cayó en un pozo. A raíz de eso una ingeniosa y bonita criada de tracia se burló de él y dijo que pretendía apasionadamente llegar a conocer las cosas del cielo mientras se le ocultaba aquello que tenía ante sus pies y sus narices. Platón agrega al relato de esta historia la frase la misma burla se aplica a todos los que se ocupan con la filosofía. De ese modo tendríamos que caracterizar la pregunta ¿qué es una cosa? como una pregunta de la cual las criadas se ríen y una criada también debe tener de que reírse. Sin notarlo hemos llegado por la caracterización de la pregunta, por la cosa, a una indicación sobre la índole de la filosofía que plantea aquella pregunta. La filosofía es aquel pensar con el cual esencialmente no se puede hacer nada y del cual las criadas necesariamente se ríen. Esta determinación del concepto de la filosofía no es una mera broma sino que invita a reflexionar. Hacemos bien en acordarnos ocasionalmente de que tal vez en nuestra marcha podemos caer alguna vez en un pozo en el que tardaremos en encontrar el fondo. Todavía nos queda por decir ahora por qué hablamos de las preguntas fundamentales de la metafísica. Esta palabra metafísica indica aquí solamente que las preguntas que se tratan están en el núcleo y en el centro de la filosofía. Con metafísica no estamos aludiendo a una disciplina especial dentro de la filosofía a diferencia de la lógica o de la ética. En la filosofía no hay disciplinas porque ella misma no es una disciplina. No es una disciplina porque aunque el aprendizaje escolar es en ciertos límites imprescindible nunca es esencial sobre todo porque en la filosofía cualquier cosa semejante a una división del trabajo se vuelve enseguida sin sentido. Por eso queremos mantener separado de la palabra metafísica en lo posible todo lo que se le adhirió históricamente. Significará para nosotros sólo aquel proceder por el que se corre especial peligro de caer en el pozo. Luego de esta preparación en general podemos ahora caracterizar nuestra pregunta con más precisión. ¿Qué es una cosa? Gracias a todos por ver este vídeo y saludos también a los oyentes de Radio Sofando.